La Secretaría de Salud reporta este 5 de agosto de 2020 que en México hay 456,100 casos confirmados acumulados de COVID-19, 28,962 casos activos y 85,845 casos sospechosos. 49,698 personas han fallecido y el 66,8% de los casos se han recuperado. Recuerda atender el semáforo de riesgo epidemiológico estatal y seguir las indicaciones de las autoridades de salud. Gobierno de México